¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Y como se dice hoy! ¡Viva el grande! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Una vuelta! ¡Saltando! ¡Viva la hora, viva la hora! ¡Viva la hora de disfrutar! ¡Saltando, saltando! ¡Viva la vida! ¡Atención! ¡Atención a ver! ¡El rito para mis leyes que no brinda! ¡El rito para mis leyes que no brinda! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Y la mano a las leyes! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! 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 ¡Más fuerte, más fuerte! El Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba.